Señor Señor Toma mi vida nueva Antes de que lo esperas Desgaste años en mí Estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Mis manos Sin cansancio Tu historia Entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame Donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Tendré ¿Quieres Señor, toma mi vida nueva, antes de que lo esperas, desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tengas sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Gracias por ver el video. Gracias Señor, por otro día más tu vida, por esta fe que me acompaña, porque has creado en mi amor. Gracias Señor, porque a pesar que te he fallado, siempre has estado aquí a mi lado, procurando mi salvación. Gracias Señor, gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra en mí, por las líneas de agua viva. Gracias Señor, gracias Señor, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tu gran misericordia, porque aunque yo no te merezco, tú te dejas sentir en mí, gracias Señor, gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra el día, por las lluvias de agua viva, gracias Señor, gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque te siento aquí en mi alma, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tú eres mi esperanza, gracias Señor, gracias Señor, porque tú eres mi esperanza, y en medio de mi alabanza, yo te proclamo mi Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por mis maravillas, por la luz que alumbra el día, por las lluvias de agua viva, gracias Señor, gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Senna. Gracias Señor, gracias ANGREged por la спасибоciación. No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio de estar conmigo ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Quiero Señor tus pasos seguir Y con amor llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¡Suscríbete! 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 Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Y manda tu fuerza y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi vida Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame Señor Tu que mi amor Tu que mi amor Señor, tú eres la luz, que ilumina todo mi ser Jesús, tú eres la paz, que transforma mi corazón Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Señor, tú eres el perdón, que anima a levantar Jesús, tú eres el agua, que purifica la humanidad Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Jesús, yo te adoro, más que siempre, te amé más Señor Jesús, tú sabes Señor, que yo te amo Yo necesito Señor, que tú me den más de tu Santo Espíritu Señor Para yo adorarte más y más y más Señor Señor, tú eres la vida, que invita la humanidad Jesús, tú eres la verdad, que clarifica la oscuridad Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Jesús, yo te amo, más que siempre, te amé más Música Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu que lleva al trono de la gracia. Para adorar, caractar, sea Dios vivo, adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Música Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva. Al trono de la gracia, para adorar, caractar, sea Dios vivo, adorar. Música Música Entraré, entraré. Entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva. Música Al trono de la gracia, para adorar, caractar. Música Si a Dios vivo, adorar, libre soy, libre soy para entrar. Música Entraré, 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 entraré a su presencia en libertad. Música Por su amor, por su amor, el Espíritu me lleva. Música Al trono de la gracia, para adorar, caractar. Música Se a Dios vivo, adorar, libre soy, libre soy para entrar. Música 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 Padre, escucha a tu pueblo, oye nuestra voz, te alabamos Señor. Música Padre, gracias por el tiempo, gracias por la tierra y gracias por la vida. Música Padre, marchamos hacia ti, obviamos en Jesús, eres nuestra luz. Música 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 por los apóstoles y por los sucesores, una iglesia fundaste hace dos mil años, el poder de la muerte no la podrá destruir. Padre, escucha a tu pueblo y en nuestra voz te alabamos Señor. Padre, gracias por el tiempo, gracias por la tierra y gracias por la vida. Padre, marchamos hacia ti, confiamos en Jesús, Él es nuestra luz. Padre, Espíritu de paz, ilumina nuestra fe, vivamos en tu amor. Somos tus mensajeros a la humanidad, al siglo venidero anunciaremos tu reino. Somos los testigos de tu resurrección, hay un solo rebaño por los siglos también. Padre, Espíritu de paz. Vengo a sentir, Señor, a vivir en tu amor. Vengo a sentir, Señor, a vivir en tu amor. Vengo a sentir, Señor, a vivir en tu amor. Vengo a sentir, Señor. Vengo a sentir, Señor. Le he como sentir, Señor, a vivir en tu amor. Vengo a sentir, Señor, a vivir en tu amor. Toda tu culpa haces Vengo ante ti, Señor Hace ti, eterno He pensado ante ti No reconozco, Señor Vengo ante ti, Señor Hace ti, eterno He pensado ante ti No reconozco, Señor Con todo mi corazón De tus faltas me arrepiento Vengo ante ti, Señor Hace ti, eterno He pensado ante ti No reconozco, Señor Vengo ante ti, Señor Hace ti, eterno He pensado ante ti No reconozco, Señor 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 Vengo ante ti No reconozco, Señor